Hola, soy Naila, he estudiado arquitectura en el Líbano y me vine unos años a trabajar en Madrid en diseño urbano. Quería cursar un máster que me permita ampliar mis horizontes laborales. Entonces he elegido el máster en estrategias y tecnologías para el desarrollo porque combinaba perfectamente una parte de gestión y planificación de proyectos en infraestructuras y tecnologías con una fuerte componente social. Y si quieres conocer a gente del mundo y aprender cómo se trabaja en cooperación al desarrollo, este máster puede ser para ti.